Estas son las historias de la madrugada. Por más de dos horas elementos del heroico cuerpo de bomberos laboraron para sofocar un incendio registrado en la calle 5 Sur entre la 19 y la 17 Poniente. Personal de la Dirección de Bomberos de Puebla y de Protección Civil Municipal acudieron a un taller ubicado sobre la 5 Sur y confirmaron que una bodega que está al fondo del establecimiento ardía en llamas. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública realizó el cierre de la vialidad para permitir el paso de vehículos de emergencia y las acciones para acabar con el siniestro. Con el uso de motobombas y agua a presión los integrantes de las corporaciones de emergencia lograron controlar y sofocar las llamas que consumían toda la serie de herramientas y material inflamable que estaba al interior de ese cuarto. Una vez que los bomberos extinguieron el fuego realizaron la remoción de escombros para evitar una reignición en tanto el personal de Protección Civil Municipal hizo los trámites legales y administrativos correspondientes para emitir las sanciones por el siniestro ocasionado dentro del taller y con ello evitar que se repita nuevamente. Un fuerte olor a combustible alertó a los vecinos de la unidad habitacional a Ciénaga. Los habitantes solicitaron la presencia de los bomberos y de Protección Civil debido a que desde las 4 de la tarde de este lunes percibieron un fuerte olor a gasolina que causó alarma entre ellos. Es por ello que solicitaron la presencia de las autoridades sin embargo al llegar la noche ni el olor se había disipado ni los cuerpos de emergencia habían realizado acciones para evitarlo. Es por ello que continuaron sus solicitudes de auxilio hasta que llegaron los bomberos y realizaron una limpieza al cauce del río que se encuentra a un costado de la diagonal Defensores de la República. Con el uso de una motobomba rociaron las conexiones de aguas residuales con agua jabonosa para tratar de limpiar los residuos de combustible que hubiera en los ductos con la finalidad de evitar el fuerte olor. Posteriormente se retiraron pero los vecinos aseguraron que acudirían ante las autoridades para que realicen la búsqueda de las personas que lanzaron el hidrocarburo al drenaje. Un oyanco de gran tamaño ha dañado la cinta asfáltica en la colonia Coronel Miguel Ausa y ha ocasionado daños a los neumáticos de los automóviles que circulan en Río Uzumacinta y Boulevard Circunvalación. Se trata de un hundimiento a un costado de un registro de drenaje que abre un agujero de un tamaño considerable y que incluso tiene en su interior además de basura al menos un par de llantas. Los vecinos han solicitado a las autoridades acciones para hacer las reparaciones correspondientes. Sin embargo, el hundimiento continúa no solo poniendo en riesgo de descompostura a los automotores sino en peligro de caer en su interior a los peatones que pasan por esa zona. Ejecatlime Sánchez Noticieros Televisa